Música Bueno ya estamos de regreso Clarita y es tiempo de ver las actividades que tenemos en nuestro calendario comunitario y tenemos cosas importantísimas, así que tomen lápiz y papel porque miren, empezando hoy, hoy el día 30, hoy estamos a 30, ¿verdad? Estamos a 30, no, hoy estamos a 29, mañana es 30, mañana. Si no, ya estoy un poquito confundido con la fecha, el día 30 que es mañana, tenemos una fecha de empleos de Winn-Dixie aquí en el área de Tampa, así que si estás buscando trabajo, esto va a ser en el 3016 de Racetrack Road, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, mañana día 30, así que ve por allá para tu oportunidad de empleo. Sí, y el 2 de mayo continuamos aquí en la Bahía de Tampa, escena y fiesta familiar, Instituto de Estudios Familiares de la Florida en el 1610 North Tampa Street a las 7 de la noche y esto está amenizado precisamente por el señor Freddy Montes. Información, 813-477-2882. También el día 2 de mayo hay una caminata por la artritis en el Parque Al López, empieza a las 8 y media de la mañana y esto es el 4810 en la avenida Himes Norte. Y en Orlando también tienen actividades y esto sí está sucediendo hoy, 29 de abril, hay una feria de empleo en el Hyatt Regency Grand Cypress, esto es en la primera Grand Cypress Boulevard en Orlando. El día 2 de mayo en Orlando, Unidad Móvil Médica de la Florida Hospital estará realizando exámenes médicos y radiografías gratis de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el 3282 de Canoe Creek Road. Para su cita e información debe llamar con anticipación al 407-339-2001. Y también el 2 de mayo tiene una feria familiar en Orlando en el 4801 West Colonial Drive a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Y es bueno que tomen nota para que puedan asistir a lo que más le convenga. Así mismo, así. Bueno, ya saben que si tienen alguna actividad que ustedes desean que nosotros comuniquemos a la comunidad aquí a través de nuestro programa, pueden enviarla a info arroba buenosdias latino punto com. Con muchísimo gusto vamos a comunicarla. Todos los miércoles tenemos nuestro calendario comunitario y aquí estamos para servirles y para la disposición de todos ustedes. Así es. Bueno, nosotros a continuación vamos a estar con Emilio que se encuentra ya con el oficial Dennis Svall y está para recordarnos cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos. Adelante. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo. Tú latina, yo latino. Every party está junto conmigo. La comunidad completa. El show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo, préndelo.